muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies garden warfare 2 y bueno gente seguimos por aquí con esta grandiosa serie que bueno espero que les esté gustando mucho espero que estén dejando ya su suculento like porque hoy se viene algo súper épico que bueno ya estarán viendo en el título porque pues todavía no sé qué voy a hacer pero seguramente lo ponga en el título así que bueno ya saben apoyen esta serie con su suculento like compártanla con sus amigos suscríbanse aquí al canal pues para que siga trayendo esta serie y pues creo que lo que voy a hacer va a ser misiones que me dijeron que estaban pues en el puesto de la carnívora me dijeron macoto sabías que en el puesto de la planta carnívora hay misiones bueno creo que voy a ir a hacer eso pero no sin antes cambiarnos pues por otra plantita del señor porque esta es la carnívora crepuscular y aunque esté súper genial como pueden ver mirenla cómo se ríe este tenemos que ver muchos personajes nuevos que por si no vieron el vídeo anterior muy mal hecho tengo pues un montón de personajes nuevos gente tengo por aquí de todo y pues hay uno en específico que me han pedido pues bastante me han dicho macoto para cuando nos muestras al pomelo congelado aquí tenemos al pomelo de hielo que pues este me salió pues creo que hace ya bastante tiempo y todavía no lo he probado siquiera y se ve delicioso se ve como un heladito no sé un helado de menta o de mora azul dan ganas de chuparle la calva a este pomelo congelado no sé ustedes pero parece un helado hasta parece que trae su barquillo y todo no bueno su el helado ahí está la bolita de helado así que bueno creo que vamos a probar a este y pues podríamos personalizarlo no sé con alguna mejora tal vez de apariencia tenemos un montón de cosas que hemos ido consiguiendo pero creo que ninguna está guapa miren este esto se ve súper feo no esto de aquí el extractor de naranjas lo trae ahí arriba que horror esto es sádico para el pobrecito pues pomelo y esto esto se ve súper fue para todo tanto para zombi como para plantas se ve feísimo así que creo que lo voy a dejar así así se ve guapo nuestro súper pomelo sí yo creo que así se ve súper genial venga ya tenemos miniatura y pues vamos a utilizarlo ya está al pomelo congelado y vamos a ir a hacer misiones de la carnívora que creo que está por acá no miren ojo cuidado eh ojo que si congela eh su rayo congelante está guapísimo eh está súper guapo a ver vámonos de aquí creo que es para acá gente a ver voy a ir a ver de hecho creo que podemos ir más rápido si nos hacemos bolita y nos hacemos una bolita de hielo ya vieron está está súper genial a ver aquí estamos en un sitio que es como de fútbol no gol bueno pues no cuenta este dónde está la de esa de la carnívora aquí estoy viendo un sitio que no es el que yo quería a ver en serio me he perdido ahí está ahí está la carnívora no yo supongo que es por aquí gente no luego me digan que no a ver dónde está lo de la carnívora a ver que me dijeron que hay misiones en lo de la carnívora bueno aquí estoy viendo también otra cosa eh algo que me que me marca este sonso a ver qué nos dice más orca lorca más orca lorca unos piratas me vendieron este barco a buen precio es único en el mundo por desgracia está lleno de objetivos nomo en cuanto lo destruyamos estaremos listos para navegar ayúdame a destruir venga lo ayudamos a la más orca lorca eh ah pero tengo que jugar con el cactus esto ya no me gustó eh tengo que tengo que hacer a darle a los objetivos pues está súper difícil eh y más para mí que yo tengo una puntería buenísima pues peor tantito eh a ver ya destruí uno por lo menos a ver ahí está otro y dónde hay más dónde veo los demás bueno creo que ya llevo dos con esos son suficientes a ver aquí hay más gente ahí tienes crack ahí tienes tú también ojo que me lo estoy rifando como todo un kraken cuántos quedan aquí hay otro ojo con este ahí tenemos otro no le puedo ni apuntar ahí tenemos otros dos no 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 cuántos tengo que hacer cuántos tengo que hacer gente porque creo que no lo estoy haciendo ya tenía que recargar se me había acabado ya la batería digo la batería eso a ver ahí tienes otro yo creo que ya hice muchos gente y se hicimos muchos bueno ese lo agarré en el aire ahí está dale a los objetivos como que fallido cuántos hice hice muchos a ver cuántos tenía que hacer otra vez quiero volverlo a hacer a ver según el vídeo era probando al pomelo congelado pero no lo estamos probando a ver cuántos tengo que hacer aquí me debe decir no 10 bueno pues le di a más de 10 estoy seguro crack bueno si le hubieras dado a más de 10 te los hubieran contado macotito tienes toda la razón a ver ahí van 2 ahí van 3 van 4 donde hay más ojo se nos van 5 6 ojo increíble 7 8 bueno 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 cuántos me quedan cuántos me quedan 8 8 8 y dónde hay más 9 y me falta uno el último el pilón ahí está 10 perfectísimo lo hemos conseguido cracks bueno hace ratito creo que si no lo conseguimos pero seguro por poquito bueno pues ya hice una misión de esas pero no era lo que quería sinceramente no era lo que queríamos queríamos ir con la carnívora a ver la planta carnívora dónde está a ver no puedo ni saltar pobrecito pomelo está gordito no no puede ni saltar ojo aquí tenemos un zombi caracono es aquí un zombi cara feo ahí tienes crack bueno la el pomelo tóxico digo el pomelo tóxico este pomelo no está tan chetado como pensábamos aquí hay basura hay que limpiar la basura cracks hay que tirar la basura bueno yo creí que estaba más cerca del sitio haramos hechos bolita porque creo que es mejor creo que es aquí aquí es aquí es aquí es no aquí no es aquí es se los juro que aquí es ahí está desbloquea pizzas a domicilio de la planta carnívora perfecto ya lo desbloqueado ahora que tenemos que hacer aquí bienvenido a pizzas de la planta carnívora puedes usar la mochila propulsada para realizar entregas así es más divertido venga pues vamos a hacerlo tenemos nuevas misiones empezar misión que pues esto es lo que me dijeron pero tengo que ir con la planta carnívora ojo que no me dejan probar el pomelo ojo que estoy haciendo es increíble no me acabo de pasar esto y bueno ahí está y ahora para donde para donde para donde cracks no veo no veo el siguiente punto de control a es aquí a ver el siguiente el siguiente el siguiente es por aquí a ver ojo cuidado que voy súper bien creo que voy a hacer un récord el que me hago el récord me hago el récord aquí de todo está esta mochila propulsora se la robaron a los zombies las plantitas son unas lacras de la sociedad a ver las plantitas se los juro se los juro que esta es la mochila que trae el el soldado y se la quitaron ahora para donde no estoy viendo cracks ahí está bueno como me lo hice me lo hice como todo un crack bueno a ver ahora nos faltaría pues este tiempo ampliado ahora para donde finalizar me dicen finalizar finalizamos bueno no hicimos el mejor récord del mundo dice terminado calificación conseguida b lo podríamos hacer mejor e yo creo que lo podríamos hacer mucho mejor a ver vamos a darle a ver nos ganamos insignia b marcha entre torretas ojo que me la voy son varias misiones vale 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 entrega la pizza ahí va la pizza para diente de león no para quién era creo que si era diente de león a ojo ojo que es eso a ver me están disparando eh tengo como doble brinco no lo sabía no sabía que tenía doble salto hasta hoy bueno pues ahora que ya lo sé no ahí está lo voy a agarrar bien 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 marcha entre torretas me llamaban no puedo masticar creo que sí puedo masticar gente puedo masticar más congelado algo me ha congelado creo que sí puedo disparar algo pero no 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 tranquilos yo nervioso a ver que lo puedo conseguir lo puedo conseguir gente no me ha destruido y era pomelo ya vieron soy pomelo congelado y ahora que tengo que hacer aparecer ahora ah o sea que 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 sí que lo tengo que hacer bien venga lo hacemos si puedo disparar algo gente pero trozos de pizza pues no va a llegar pizza si sigo lanzando la pizza como tontito bueno pues lo vamos a hacer cracks me acabo de cargar una torreta eh bueno pero esto fue increíble alguien más increíble que yo a ver cracks que me cargo esa torreta era mentira era broma era broma era broma me están destruyendo tomando trozos de pizza en toda tu cara eh crack en toda tu cara donde hay más torretas que las reviento ahí hay una torreta ahí está me la he cargado y pues tengo 75 de salud tal vez debería esperarme no no los que se esperan son los débiles nosotros somos fuertes qué pasó aquí bueno algo me aturdió eh cracks algo me está aturdiendo ahí está lo hemos conseguido otra torreta por aquí no esa torreta me quiere pegar bueno 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 eh y ahora para dónde no era aquí no era aquí no era aquí dónde está el otro punto eh ojo la regué la regué la regué la regamos la regamos todos lo sabemos ahí estoy perfecto el punto de control ahora vamos al siguiente a ver todavía tenemos eh tenemos tiempo gente tenemos tiempo cracks no 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 las las torretas las torretas son el futuro las torretas son el futuro las torretas son el futuro lo consigo no lo he conseguido no iba a ser espectacular bueno está más difícil de lo que parecía eh o más fácil no lo sé depende de si eres un crack o no y nosotros lo somos gente a ver que ahora sí ya aprendimos hemos aprendido en la elección las torretas son malvadas a ver toma me empaso la torreta porque me da igual a ver ahí voy como todo un crack no me dio la torreta eh toma 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 a ver ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy eh esa torreta se me está dando cracks toma dosos de pizza eh para ti que te encanta la pizza eh aquí hay otra torreta no no la veo no ni siquiera la estoy viendo cracks toma otro trozo de pizza bueno aquí me quitaron mucha salud eh pero muchísima salud es que si no me hubiera confundido creo que lo hubiéramos hecho súper bien aquí hay una torreta eh cracks toma ya me la he cargado hay que tener cuidado con las torretas que no se ven las que si se ven pues eh nos da menos miedo ahí tienes ahí tienes crack bueno pues me estoy cargando las torretas crackens tieras máquinas figuras mastodontes a ver ahí tienes otra a ver esta cosa son muchas torretas eh a ver ahí me cargue otra tengo mucho tengo tiempo tengo tiempo tengo tiempo tengo tiempo creo que tengo no que es eso no tengo tiempo no tengo tiempo no llegue no 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 esa cosa que me hizo me aturdió pero creí que no era una torreta le disparé y no le contó el daño madre mía que tramposos son los zombies que tramposos no me dejan entregar la pizza a las plantitas del señor venga entregando pizza a las plantitas del señor ya se va a llamar pues este vídeo eh eh era probando a cerebro congelado como se llame como era me ponme lo congelado ojo bueno toma crack eh lo tenemos que hacer bien eh en esta ocasión lo vamos a hacer súper bien bueno me cargó una torreta en el aire eso ya es de pros eso ya es de súper pros no esa me dio en el aire de hecho esa torreta también es súper pro a ver necesitamos tenemos trozos de pizza infinitos creo que rico me encantaría tener trozos de pizza infinitos para comer a ver ahí está a punto de control aquí simplemente tenemos que tener cuidado con esa torreta que ya la vimos ya la vi cracks o sea yo la vi tú la viste él la vio tenemos que ir más rápido más rápido crackens a ver ahí estoy eh la torreta la torreta cracks la torreta ojo cuidado aquí me voy a saltar todas las torretas me da igual me da igual bueno esa no esa no esa ya sabemos que es malísima es la peor torreta que existe toma ya está después de eso ya llegamos fácil y rápido ahí está bueno se nos complicó un poquito pero lo hicimos súper bien me dieron otra vez ve pero qué tengo que hacer para sacar a me dieron mil monedas bueno gente no sé qué tanto está durando este vídeo bueno si creo que llevamos poquito pues vamos a darle otro a ver si me pasó otro gente antes de finalizar el vídeo y en este que entrega la pizza hay torretas o no hay torretas no lo vi pero voy a ir a todo galop voy a ir más rápido que rapidín eh hay como algo hay como gnomos no estos gnomos qué me los estoy cargando ah pues está súper bien eh me cargo los gnomos y los y soy feliz a ver ahí estoy hay como que poquito tiempo no es sí 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 pero si le damos a los gnomos hay más dónde está el checkpoint ahí estoy no 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 dónde está el checkpoint ahí está 11 10 9 8 perfecto eh cómo me dan más tiempo así no lo sé todavía eh no pero cae cae crack cae a ver ya tenemos aquí un gnomo perfecto y ahora bueno pero aquí me están haciendo hacer parkour pero del increíble del increíble parkour no no ya no lo voy a conseguir no ya no lo he conseguido pero es que aquí hay que hacer no sé que hay que hacer magia hay que hacer magia con los gnomos increíble bueno está muy difícil eh este tercero no me gusta nada el tiempo gnomo el tiempo gnomo hay que darle a los gnomos cracks creí que eran buena gente pero no o sea no me están haciendo nada los gnomos pero bueno ahí está hemos congelado el tiempo cracks congelamos el tiempo otra vez les tenemos que dar pues en toda la cara ahora dónde está el punto de control aquí está aquí está el otro no veo más gnomos pero aquí cuando los vea los reviento eh a ver dónde está el punto de control cracks eh toma gnomo no no toma gnomo tu banana no no le di bueno ya pasé ese gnomo se me fue el gnomo se me fue el gnomo ya estamos muertísimos estamos muertísimos cracks eh teníamos que darle al gnomo a ver gnomo eh ahí estoy increíble eh con el gnomo lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien no te desconcentres macotito que tú puedes con esto y más ahí tienes le di al gnomo que le estoy dando que tranza que que poca eh a ver le estaba dando a los gnomos bueno lo voy a conseguir pero porque soy un crack uff pero me hicieron trampa eh haber terminado calificación b conseguiste una nueva calificación no es cierto es la misma de siempre bueno pues me dieron b otra vez gente y pues me juego otro porque estoy intratable ya está he decidido queda pues el vídeo un poquito más largo de lo que queríamos es que ese es 40 corredor de azoteas que se entrega pizzas a los fieles clientes de planta carnívora consejo no te olvides de los altos dobles eh 40 42 1 con 30 ojo o sea que lo estamos haciendo súper mal o sea estamos haciendo en todos ve lo mínimo bueno pues ya está venga 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 voy para allá voy para allá con todo voy para allá con mi planta carnívora y ahora que quieren que haga no te olvides de los altos dobles me decían eh venga los altos dobles cracks y ahora para dónde dónde está el siguiente punto de control aquí tengo que hacer esto bueno qué bueno soy eh qué bueno soy con este juego a ver y ahora no ya no se me acabó el jetpack ahí tenemos que haber hecho algo no sé qué pero tenemos que haber hecho algo ahí está otro punto de control no ya no voy a llegar como de que no llegas no llegué si llegué si llegué macotito eres un crack y ahora para dónde para dónde para dónde dígame para dónde no he perdido he perdido aquí qué quieren que haga aquí no se puede es imposible bueno lo voy a volver a intentar hay que hacerlo pues todo pues súper veloz a ver necesitamos una planta carnívora más veloz o yo qué sé entrega la pizza pero es que ni siquiera hemos visto que entregué una pizza en su vida eh esta planta carnívora es una mentirosa a ver pero salta bien planta carnívora no me hagas esto brinca brinca con todo tu poder ahí va ahí va ahí vamos ahí vamos le damos otra vez aquí con esto ojo cuidado que lo estamos haciendo pues extremosamente bien y cuando lo estamos haciendo extremosamente bien siempre viene alguien a echarme la sal a ver a ver cracks aquí tenemos que dar un doble salto pero no lo agarró es tonta la planta carnívora es tontísima eh eres tontísima todos lo sabemos ya lo sabemos no me va a dejar no me va a dejar no me va a dejar por favor no la regó la planta carnívora me quitaron tiempo ahí pues porque no agarró el círculo es que la reviento es que la reviento yo creo que esta va a ser la última vez que lo intento y ya está gente espero que les haya gustado un montón en este vídeo está difícil las misiones de la planta carnívora no están imposibles podemos hacer mejor récord tal vez en otra ocasión y pues en esta ocasión no porque se está viendo que a ver ahí voy es que miren miren como que hace el doble salto porque quiere a ver ahí va porque somos unos cracks de repente ya no lo somos miren miren ahí está ahora lo hizo bien me estoy guiando por instintos asesinos a ver ahí estoy porque no me acordaba para dónde era vamos 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 crack ahí estoy bueno bueno es que lo estoy haciendo bien lo estamos haciendo perfecto ahí estoy llévatelo me llevé el punto no me llevé el punto qué asco me da la planta carnívora cuando no se lleva el punto de control ya perdimos no se lo llevó lo estábamos haciendo bien qué asco a ver dónde está planta carnívora es que te reviento es que te voy a lanzar todo a ver también tengo un escudito bueno gente el próximo vídeo si vamos a probar al pomelo este congelado pues porque tengo ganas estas misiones están divertidas son como minijuegos pero pues tampoco me divierten mucho así que espero que les haya gustado este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao no